Es algo que me llamó la atención, es algo a lo que estoy abierta. Esta noche comienza la competencia más feroz del planeta. Exatron Estados Unidos. Yo obviamente llevo a Exatron Estados Unidos con la idea de por lo menos ser finalista. Yo sabía que no iba a ser fácil, yo no es como que practique la puntería, no es algo que se me da, no, no. En mi casa sí, de repente jugando la basura al cesto o la ropa sucia, pero bueno, llegas acá a Exatron y son muchísimos tiros muy diferentes. O sea, no era algo sencillo y eso obviamente es algo que tuve que estar practicando mientras estuve dentro de Exatron. Muchas cosas que tenía que hacer obviamente para lograr llegar a mi meta. Y hoy famosos y contendientes van a enfrentarse por la fortaleza. El haber estado en un reality show me llama la atención. Yo siento que desde chiquita me ha llamado la atención la televisión, a lo mejor no ser actriz de novela, pero una conducción, ser narradora en Juegos Olímpicos de gimnasia. O sea, es algo a lo que estoy abierta. La figura pública que soy ahorita, tratar de aprovecharla al máximo y explotarlo por donde yo vea. Obviamente que me guste, que yo esté, que esté en mi estilo de vida, que vaya por ahí. Eso es lo que viene a futuro mío. Realmente yo a mí no me gusta tampoco ponerme como, ok, yo quiero esto y ya, ¿sabes? O sea, no me cierro, sino simplemente más bien se me está abriendo esto, me gusta, pues le voy a dar. Y si pego y súper bien, bruto, y si no, pues tengo otras vertientes, ¿me explico? ¿No estoy cerrada a algo? Has tenido un buen bond de Tommy Ramos y Tommy Ramos. Es una de las celebridades puertorriqueñas muy despertadas y la gente le tiene mucho aprecio y cariño a la edición. Totalmente. Veremos a Tommy y Chelly juntos en algo. Me gustaría increíble, ¿a poco no? El estar en Hexatlón y que nos hayan dicho el dúo dinámico y ahorita, o sea, terminando Hexatlón, haber sido como los favoritos siempre y muchos puertorriqueños que nos siguen. Y yo no soy puertorriqueña, pero la verdad me adaptaron como una puertorriqueña y la verdad es que yo estoy súper agradecida. Y de eso estoy seguro fue la química que tuviste con Tommy, de saber mantener un liderato dentro del grupo, a este cual te decían, y tener mucha comunicación, siempre con miras a que el grupo tuviera éxito. Claro. Eso es lo que más los acercó a ustedes y que hoy día el público puertorriqueño lo puede ejecutar. Estando tú en Puerto Rico has podido notar eso. Y qué bueno que son oportunidades que se siguen abriendo. Así es, sino como tú lo dices, los dos hicimos una muy buena química, siempre nos preocupábamos obviamente por el equipo, qué podemos hacer, qué necesitamos hacer. Y los dos también era muy padre, por ejemplo, estando tanto en Team Famosos, los relevos, ¿quiénes van? O sea, casi era de ley, o sea, Chell y Tommy tienen que ir. Y luego también, cuando eran duelos internacionales, nosotros íbamos, o sea, no era opción casi casi. Y literal, muchas veces los propios azules eran como Chell y Tommy, o sea, no lo ponían a discusión. Para nosotros era como un parque de diversión ese hexatlón. De verdad que yo lo gozaba, yo sé que Tommy también lo goza mucho. Y los dos también, de cierta manera, pues se notaba, como nos desarrollábamos muy bien en las pistas y siempre como que lo dábamos todo. No era como que, ay no, déjame me cuido. Sí, o sea, y también estamos como en otra ya fase de ser atletas de alto rendimiento. No podemos perder nada, ya no hacemos gimnasia de alto rendimiento como, ching, no voy a lastimar. Era todo a morir y siempre era lo mismo, entonces lo disfrutábamos mucho.